Hemos trabajado durante dos años ya, más de dos años, en la edificación, en el sentido amplio de esta palabra, del Centro de Entrenamiento y Formación de Pilotos de la República Argentina. Que desde el punto de vista económico nos ha dado un montón de resultados, desde el punto de vista operativo también, yo me quedaría con algo que es mucho más valioso, me parece, que tiene que ver con la recuperación de un símbolo para Aerolíneas Argentinas. Creo que este centro, además de todo el ahorro económico y la eficiencia que nos va a dar, nos hace creer que Aerolíneas Argentinas otra vez puede volver a estar como alguna vez estuvo entre las primeras aerolíneas del mundo. Que Aerolíneas Argentinas, después de momentos muy duros que pasaron gran parte de los que hoy están acá, el 2001, el 2008, tiene un horizonte que Aerolíneas Argentinas no volverá a ser una empresa que se vacíe, sino una empresa que cada vez se llene de más aviones, de más recursos, de más herramientas, de más simuladores y sobre todo de más pasajeros. Nosotros estamos muy contentos por todo lo que trae aparejado este centro de entrenamiento, lo económico, insisto, lo operativo, pero fundamentalmente lo simbólico y la esperanza que nos da y el norte que nos indica que es un norte de crecimiento y de mejora y de tranquilidad para todos los trabajadores aeronáuticos de Aerolíneas y del resto de Argentina. Se dan dos hechos juntos. Primero que se cumple un año desde que empezaron a funcionar los simuladores en este centro de entrenamiento y en segundo lugar que se certificó el cuarto simulador de vuelo, el Airbus 330, que la verdad es un simulador impresionante, recién lo estuvimos probando. Y junto con este año de funcionamiento hicimos el primer balance económico y los resultados son sumamente positivos. Nosotros esperábamos recuperar la inversión, la importante inversión que se hizo de más de 25 millones de dólares en dos años y en ese tiempo no solo se ha recuperado la inversión, sino que incluso se ha generado ya un superávit gracias al funcionamiento de este centro, de los ahorros que nos permitió al dejar de llevar los pilotos afuera, casi 1.400 pilotos que llegamos a entrenar al exterior y con los ingresos que genera el alquiler del uso del simulador a aerolíneas de otros países. Lo que hubiéramos gastado en un año en el entrenamiento de nuestros pilotos en el exterior, que era lo que veníamos haciendo anteriormente, superaba los 25 millones de dólares. Y ese ahorro de no gastar en el exterior, sumado a los ingresos que ha generado, superaron el monto invertido en el funcionamiento, en la compra, en el alquiler de la obra civil para la instalación de los simuladores acá en la Argentina. Con la entrada de este simulador ya cubrimos los tres tipos de aeronaves que tienen Aerolíneas Argentinas, así que tanto los pilotos de Airbus 3.30 como 3.40, a medida que este simulador esté certificado y se certifican los instructores, van a poder entrenarse en su totalidad acá en la Argentina.